A la mesa, abundancia aquí Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol A ver ahí No conoce los ruidos Y hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pinta azules inventados En la esquina de mi casa brotó un río de tinta Con gente igual a la gente Pero un poco distinta Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Que hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pinta azules inventados Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta No, no, no puede mandar a nadie Solo el rey porque le gusta Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos Diría con el alma Que aquí vive el sentimiento Que nos une Para siempre Que no es algo De repente Si yo pudiera confesar Cuanto te extraño Si soy la misma que te dio Su corazón No quiero acostumbrarme A vivir este destino Sin tu amor Sin tu amor Ya no sonríen las mañanas Sin tu amor No sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Sin tu amor Soy un manojo de recuerdos Soy la sombra Soy la sombra De lo que algún día fui Sin tu amor La habitación es un exilio De ilusiones Para mí Sin tu amor 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 De andar tanta noche Tanta soledad Y si imagino tu cuerpo Mis cinco sentidos Se despertarán Como pasó Tanta primavera Tanta primavera Sin ninguna flor Y si mañana te encuentro Te abrazo y te cuento Mi historia mejor Te necesito Con vuelco Es a la verdad Te necesito Sin perdón Sin vanidad Te necesito Sin temor Sin vacilar Te necesito Sin pura Vengo con tanta nostalgia De un país lejano Que ya quedó atrás Traigo tan pocas palabras Que apenas me sirven Para recordar Mira como relogea otras canciones Tengo una aguja Y un hilo Cosiendo caminos Que vienen igual Pero la vida Me dice Que cierre los puertos Este es mi lugar Te necesito Como el juez A la verdad Te necesito Te necesito Sin perdón Sin vanidad Te necesito Sin temor Sin vacilar Te necesito Sin pura Sin 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 Tremendo Tremendo Cuando en la noche Hoy te vi Me dijo Te vi Se jodió Una esperanza Miente Cuando la angustia Es fuerte Sufres Sufres Te mueres Te mueres Cuando a la puerta triste Llamas Llamas Llama la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres 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 Te mueres Y hoy te vi Y hoy te vi No te vayas Música Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no me anime a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla Que no puede ver la luz Hundió sus raíces Mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada secaba en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Se esfumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano verás sobre la mía Y nuestros cuerpos festejaron Juntos Ese deseado y esperaba encuentro Y un sol muy rojo Te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir Y sin dormirnos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando al gordito de grafas Que dice él que es él, ¿no? Rosín Que fue corriendo a cambiarse los lentes Unidos Más 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 me nació este amor ¡Bravo!